El Largano en Clásico, Aniversario, Ciudad de la Punta. Asoma al frente por la entrevista del 1, con estilpe, pequeña ventaja sobre el 2. Johansson que pasa a comandar. Más atrás lo viene haciendo y por el centro de la pista el 7, FUTBAN. A Té y Costado, los primeros metros de prueba, lo viene haciendo como puntero el 2, Johansson. Tres cuerpos y medio ventaja sobre el 7, FUTBAN. En la tercera ubicación por dentro queda el 1, con estilpe, gana terreno abierto el 5, el 5, Té Bounty Hunter, van a enfrentar el poste de marcatorio de los 700 metros, siempre como puntero el 2, Johansson. Tres cuerpos de ventaja sobre el 7, FUTBAN. A varios cuerpos queda el 5, Té Bounty Hunter, y los participantes de esta carrera están en la recta final. Lo están haciendo en estos sentantes como puntero el 2, Johansson. Tres cuerpos de ventaja sobre el 7, FUTBAN. Más atrás lo viene haciendo y por el centro de la pista el 3, Potri Pintón, por dentro del 1, con estilpe. Desde el fondo el 5, Té Bounty Hunter, más atrás el 10, Catlobe. Cierra la marcha el 8, Donofrio. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, sin lucha, pasó a comandar el 7, FUTBAN. Comienza a estirar claras ventaja sobre el 2, Johansson. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, el 7, FUTBAN. Corre firme en vanguardia. Cuatro cuerpos en tanto sobre el 2, Johansson. Más atrás el 3, Potri Pintón, y cruzaron el disco. ¡Vamos!